El ex senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, se refirió este viernes a la reforma constitucional que someterá al presidente Luis Abinader el próximo 19 de agosto ante el Congreso Nacional, en la que ha asegurado que será una iniciativa para poner un candado a la Carta Magna y que se mantenga la prohibición presidencial más allá de un segundo periodo consecutivo. En ese sentido, Lorenzo manifestó que el mandatario dominicano que hoy fue juramentado para su segundo periodo pretende presentar una propuesta de reforma a la Constitución que nadie le ha pedido y que no ha sido consultada con la clase política, jurídica, los partidos ni la sociedad civil. El presidente va a presentar una propuesta de modificación a la Constitución que nadie se la ha pedido y que no la ha discutido con la clase política, con la clase jurídica, ni tampoco con los partidos mayoritarios ni con la sociedad civil. El presidente viene a ver, nadie le ha pedido una reforma constitucional. E incluso la Constitución de la República es clara cuando dice que debe votarse una ley que declare la necesidad de la reforma. No hay necesidad de reforma. Tenemos un Ministerio Público independiente de conformidad como lo establece la ley orgánica del Ministerio Público. Destacó además que es un mandato constitucional la independencia del Ministerio Público y que no existe ninguna diferencia en que sea elegido por el presidente Abinader o que presente una terna, asegurando que lo hace ante un consejo que él mismo dirige. Durante su participación en la cobertura de The Último Minuto, Lorenzo aseguró que el Ministerio Público es dirigido por la dirección de persecución y que el procurador general es prácticamente alguien decorativo. El presidente Abinader se pasó cuatro años hablando del Ministerio Público independiente. Usted sabe la única persona que entró nueva, doña Miriam Germán. El Ministerio Público es dirigido básicamente por la dirección de persecución. El procurador general prácticamente es decorativo porque la dirección de persecución, que es el cargo que ostenta la magistrada Jenny Berenice del Ministerio Público independiente, que con 35 desvinculaciones por el presunto acto de corrupción, no hay una solo sometido. El miembro del Partido de la Liberación Dominicana afirmó además que el Consejo Nacional de la Magistratura no es la garantía de que no se elija a un ciudadano que esté vinculado a los partidos políticos. Para The Último Minuto, Dilenis Céspedes.